Ahora vamos a definir y explicar un poco de qué se trata el envejecimiento cerebral normal, como habíamos dicho, el envejecimiento fisiológico. Como sabemos, las personas, en tanto organismos vivos, estamos sujetos a las leyes que regulan la existencia de los organismos vivos. Y en ese sentido, el envejecimiento representa un proceso universal, es decir, todo organismo vivo sobre la Tierra va a atravesar por un ciclo donde la última parte corresponde a la fase de envejecimiento. Es inevitable, es decir, no hay persona, no hay organismo que pueda estar exento de esto y por otro lado es irreversible. Y ahí está un punto importante porque una vez que comienzan este tipo de declive en el funcionamiento cognitivo o este deterioro cognitivo leve, más tarde demencia, si no se interviene de manera adecuada, esa irreversibilidad se vuelve más cruda y los síntomas se hacen visibles de manera más precoz por un lado y por otro lado más invalidante en la vida cotidiana de la persona. Entonces, nosotros vamos a definir al proceso de envejecimiento como un suceso fisiológico esperable, universal, que implica cambios en la composición corporal y en la funcionalidad de los órganos. Es decir, los tejidos de nuestros órganos y nuestros mismos órganos van a ir sufriendo una serie de modificaciones que son inevitables y que tienen que ver con el paso del tiempo y que van a ir generando y acumulando una cantidad de daño a nivel celular que con el paso del tiempo el organismo va a verse imposibilitado a eliminarlo o regularlo de una manera eficaz y entonces va a empezar a afectarse la funcionalidad de esos órganos. Cuando estamos hablando del envejecimiento cerebral, la situación se vuelve todavía más compleja que si hablamos de otros momentos evolutivos en la vida de un organismo porque nosotros podemos atestiguar esto y es que existe una heterogeneidad en la manifestación del envejecimiento. Todas las personas envejecen de manera distinta y esto es propio de esta etapa de nuestro desarrollo por un lado y por otro lado de la complejidad misma de nosotros en tantos seres humanos. Entonces tenemos por un lado que es el envejecimiento, es un proceso fisiológico inevitable que implica un deterioro funcional y anatómico de ciertas áreas de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro y por otro lado tenemos esta característica particular y es que cada órgano de nuestro cuerpo envejece de una manera diferente. Cada persona envejece de una manera distinta y por lo tanto cada cerebro también lo va a hacer. Entonces la idea es poder conocer cuáles son medianamente las leyes universales que guían este proceso, pero sin perder la particularidad de poder observar y evaluar el rendimiento cognitivo, la capacidad cognitiva de cada persona porque va a ser diferencial. Y como dando respuesta a esto que observamos y es que cada persona envejece de una manera diferente, esto tiene que ver justamente con que está determinado por diferentes factores. De aquí viene un dato muy importante y es este. Solamente entre el 20 y el 25% de nuestro envejecimiento, es decir, de la modalidad que va a asumir el envejecimiento de nuestro cerebro, está determinado por la genética. El resto, es decir, ese 80%, ese 75% que resta, tiene que ver con variables concernientes al ambiente y al estilo de vida de la persona. Entonces, ahí vemos la relevancia que tiene esto que habíamos hablado al principio, conocer cuáles son los factores implicados en el envejecimiento cerebral y de qué manera yo puedo afrontar esta situación inevitable porque ese 80% de mi envejecimiento va a estar determinado por estos factores.